¿Qué es Iván Simonovis? ¿Qué es Iván Simonovis? Están desarrollándose en distintas partes del país y particularmente lo que ha ocurrido en Apure a partir del 21 de marzo donde ya se habla de al menos 16 militares venezolanos asesinados por la guerrilla. Yo quisiera primero preguntarte si tú consideras que estos eventos que se están dando en distintas partes de Venezuela representan que esta guerra híbrida que se desarrolla en Venezuela está entrando en una nueva fase donde el régimen está siendo mucho más obvio y frontal en sus alianzas con estos grupos criminales. Estamos en una nueva fase. ¿Qué está ocurriendo en esta hora en tu opinión? Buenas tardes, María Borina, para ti. De verdad, un placer y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Saludos a todos los que te siguen y a todos los que están en Venezuela. Mira, el tema de lo que ha venido sucediendo en los últimos días es la consecuencia de una política que ha desarrollado que no es nueva. Desde Hugo Chávez para acá tenemos una relación permanente con grupos criminales. Hugo Chávez en varias oportunidades se fotografió con líderes de la guerrilla de Miraflores. Luego de eso hizo evidente sus relaciones con la guerrilla y otros grupos criminales. Se sabe, por ejemplo, que el Pollo Carvajal, el conocido general que fue director del Vigetín durante un gran tiempo, era el vínculo de la relación entre el régimen de Chávez y la guerrilla. Ahí eso permitía tener alianzas para suministro de equipo, armas de fuego, dinero. Es decir, hoy por hoy lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que lleva años que se ha desarrollado desde el régimen. Hoy por hoy ya el régimen ha perdido el control en algunas de esas alianzas y la evidencia de eso es lo que sucede actualmente en la frontera colombo-venezolana, en el caso de la victoria, donde un líder de la guerrilla Park, Gentil Duarte, sencillamente pues tiene una disputa con Iván Márquez y Susan Trich y se está utilizando la Fuerza Armada para dirimir esa disputa. Eso hay evidencia que sencillamente ya no hay ni siquiera el control ni la relación con la guerrilla y mucho menos pues de la zona en este momento en conflicto. A la muestra de esto es lo que tú acabas de señalar, donde no se tiene inclusive certeza de cuántos efectivos militares han fallecido por la forma o la opacidad con la que se ha manejado toda la información en relación a este caso. Pero definitivamente pues es una guerra híbrida que se ha venido desarrollando hace años, cuyo objetivo es acabar con todas las instrucciones, llevar el país al caos para crear las dependencias que ellos necesitan para poder, digamos, avanzar en una política destructiva copiada pues de otros países que le ha dado resultado y tener el control no solamente del país sino también de su riqueza. Ahora, Iván, una pregunta. Volviendo a estos incidentes en particular, que yo creo que a todos los venezolanos se nos ha revuelto el alma y el estómago de ver lo que están haciendo a jóvenes soldados estos criminales guerrilleros, la forma como los han perseguido, como los han asesinado, los falsos positivos de familias enteras que las asesinaron y les pusieron armas para justificar su brutalidad, su bestialidad y la cobardía, la cobardía del alto mando que no ha actuado, no ha asumido una posición, al menos de defensa de los subalternos. Yo te pregunto, ¿tú crees que lo que está pasando hoy es una muestra de la disolución de la Fuerza Armada, de su debilidad, de su profunda debilidad en términos de la prestointeligencia, la capacidad real de actuación en términos de la soberanía? ¿Es lo que ocurrió en este caso en particular allí en la Victoria? ¿Fue una emboscada de estos grupos de la FARC o fue una traición? Es decir, los entregaron, los entregaron otros miembros de esa Fuerza Armada a estos jóvenes soldados o todo lo anterior. O sea, ¿qué sientes tú? Que este episodio, que yo creo que ningún venezolano debemos olvidar nunca, tú incluso lo recordabas a las menciones del masacre de Cararado y una comparación entre lo que representó aquel caso y la forma como este estaba siendo manejado por los usurpadores del poder y en particular de las Fuerzas Armadas. Mira, durante los años finales de los 80-90 existió una estructura que se llamaba el CEJAP, el Comando Estratégico José Antonio Páez. Esta era una unidad militar policial que se dedicaba a operar en todas las fronteras y el resultado de eso era que mantenían a la guerrilla bajo control, no permitía que ingresara a Venezuela y además de eso pues se coordinaba con las Fuerzas Armadas de Colombia las acciones que se iban a llevar a cabo. Esas son las unidades que tú necesitas, esas son las estrategias que se deben utilizar para enfrentar este tipo de situación. El Comando Estratégico José Antonio Páez tenía hombres, equipo, entrenamiento, todo eso. Inteligencia. Inteligencia. Y aún así era extremadamente difícil lograr los objetivos en algunas oportunidades. La guerrilla es una estructura que tiene más de 40, 50 años asesinando, operando en estas zonas selváticas, gente que también ha aprendido mucho. Por ejemplo, fíjate, solamente en el tema ahora de Gentil Duarte. Con Gentil Duarte hay aproximadamente 300 guerrilleros, pero de esos 300 guerrilleros, entre 30 y 40 son especialistas, que llaman ellos. Especialistas es que son especialistas en explosivos, en manejo de explosivos, en colocación de explosivos, en minas, etcétera, y francotiradores. Es decir, eso no es cualquier tontería. No son cualquiera. Fíjate, ajá, perdón, no te continúo, que quería hacerte una pregunta, pero termino. Sí, ahora, ¿qué ha pasado con la Fuerza Armada en los últimos 20 y tantos años después que llegó Hugo Chávez? Bueno, se ha desviado, bueno, se ha desviado la naturaleza muchas veces del uso de la Fuerza Armada. Primero que los pusieron a ser parte de la política del Estado, o sea, dejaron de ser un organismo o una institución apolítica para ser parte de la política. Después de eso, tienes que los involucran en cualquier cantidad de actividades. Los buscaron corromper y corromperlos. Y después de eso, y después de eso, viene el tema de la corrupción. Cuando tú pones a esos señores que no tienen ningún tipo de preparación y lo haces que se involucren en temas de narcotráfico, bueno, entras ya en un paquete de corrupción que no vas a poder salir de ellos. Entonces, hoy por hoy, lo que está sucediendo ahorita en la frontera es lo que tenía que lo que obviamente iba a suceder. Una Fuerza Armada en una condición de minusvalía, en la prensa operacional, en entrenamiento, en todo lo que digamos debe ser una estructura militar, los mandan a enfrentar una situación contra unas personas que están al día en este tipo de enfrentamiento. Las consecuencias son estas, ¿no? No pueden ser otras. No pueden ser otras. Y como tú dices, en esa misma dinámica que ahora además está expandiéndose, el día de ayer, Javier Mallorca denunciaba que en el Zulia, en la vía a la grita Zulia, hubo un nuevo ataque. Fue asesinado otro militar venezolano en la quinta compañía del destacamento 113 de la Guardia Nacional. Ya son con esto 18 militares reconocidos, asesinados por grupos irregulares solamente en estos cuatro meses del 2021. Ahora, volviendo al tema de la frontera y Colombia, Gentil Duarte tiene muchos años operando libremente en territorio venezolano y es parte de la operación del régimen. El régimen lo sabe, son parte de las mismas actividades criminales. ¿Tú crees que hay una, que son varias FARC o es una sola FARC? Y desde su operación en Venezuela, qué tan grave o tan inminente ves la situación de caída del riesgo de Colombia. Estamos viendo una cantidad de dinámicas muy parecidas a las que se vieron en Ecuador, en Perú y en Chile, donde claramente está la mano del régimen y la revolución por detrás y sus aliados internacionales que todo apunta que quieren demoler la institucionalidad democrática en Colombia. ¿Cómo evalúas tú esta amenaza inminente sobre Colombia y por lo tanto en la seguridad nacional de otros países del hemisferio? Número uno, Gentil Duarte, en el año 2016 se separó de las negociaciones que se estaban haciendo en Cuba para un proceso de paz. Ellos desde un principio tomaron posición clara, dijeron nosotros no vamos a este proceso de paz, por las razones que sean, porque querían ser revolucionarios, etc. En el caso de Iván Márquez, Gentil y Jesús Santrich, así como el Paisa, ellos sí continuaron y llegaron a, digamos, a tener hasta puestos importantes curules dentro del Congreso, ¿no? Dentro de esa pacificación chucuta que se hizo con este grupo de criminales. Ahora, llegó un momento en que algo no le gustó y sencillamente se voltearon y decidieron continuar con la lucha armada. Bueno, cuando ellos se consiguieron con Gentil Duarte, trataron de cargar a Gentil Duarte, ellos iban a tomar control de todo y ahí empezaron los problemas. Ya Gentil Duarte tenía tiempo operando en Venezuela, ya Gentil Duarte se había apoderado. Gentil Duarte tiene más control político, económico, operativo en la frontera que cualquier estructura que nosotros podamos pensar, que cualquier político, que cualquier partido político, que la fuerza armada, que él tiene el control. Él inclusive promueve. Control territorial, control económico y control social. Ahora, Iván, nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de tocar un tema que al menos a mí me tiene en una situación de indignación muy profunda, porque reconociendo como sabemos, y tú y yo lo hemos advertido desde hace muchos años, la forma como el territorio venezolano está siendo ocupado por grupos criminales en conchupancia con la tiranía, como en Venezuela no hay Estado de Derecho y no hay soberanía. Hoy, hoy, la híbrita Asamblea Nacional está designando un híbrito Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible, en un contexto de guerra híbrida como la que tú estás describiendo, que existan personas que se llamen adversarios de este régimen y se presten a ser parte de esta operación que claramente busca la consolidación de la tiranía? ¿Cómo tú puedes explicar esto? Bueno, no son adversarios, son cómplices. Así de sencillo, no son adversarios. Ellos son cómplices porque cualquier cosa que tú hagas con el régimen, y mucho más esta payasada de este Consejo Electoral que quieren hacer nuevo, que no es nuevo, que es simplemente un maquillaje para poner los mismos operadores que ellos les interesa para seguir teniendo el control sobre los votos en Venezuela, sencillamente pues eso no tiene ningún sentido. Y cualquiera que se preste para eso no es un opositor, es un cómplice. Así que, además, yo digo otra cosa, por ejemplo, y rapidito, te explico. Se habla de unas elecciones regionales. ¿Elecciones regionales para qué? En Venezuela el mapa geopolítico cambió. Venezuela no tiene 23 estados. Venezuela tiene una cosa ahora que se llaman SODI y REDE. Zonas de defensa integral y los REDE que son, digamos, reyes y reyesitos. Todo eso, grupos de tres y cuatro estados entregados, un mayor general, y cada estado tiene un reyesito, tiene otro general. Es decir, que cualquiera que crea que va a ser gobernador de un estado no va a ser gobernador de nada, absolutamente nada. Bueno, va a ser gobernador de una caja vacía, inclusive posiblemente hasta le dejen el edificio al gobernador. Vaya gente y va todos los días, toma café y se va. Pero definitivamente no va a ser el gobernador absolutamente de nada. O sea, que prestarse para eso es sencillamente perder el tiempo y hacerle juego al régimen. Claro, pero puede hacer daño, ya que internacionalmente, después de haber avanzado como hemos avanzado en la calificación del régimen, como lo que son criminales, criminales de lesa humanidad, con una investigación en la Corte Penal Internacional, con los informes que han publicado las organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, que tiende a ser en muchos casos silente y cómplice de situaciones abominables como la que se vive en Venezuela. Bueno, podría confundir a más de uno o aquellos que se quieren dejar confundir, porque dirán si hay un sector que se presta a eso y están dispuestos a nuevos diálogos y a elecciones, entonces como que no es tan urgente y no es tan serio el conflicto que está ocurriendo en el país. Tú que estás afuera, ¿tú crees que esta operación que les ha funcionado antes para darle legitimidad y tiempo maduro tiene algún chance de funcionar esta vez o ya hay suficiente claridad dentro y fuera del país de quién es quién? Bueno, María Corina, ahora yo voy a opinar como de mi parte, yo voy a opinar como Iván Simón Oves, yo no puedo opinar por las dirigencias políticas ni por los demás. Yo pienso que eso sería un error. Ahora, si a otras personas que mantienen el tema político consideran que eso debe ser, él tendrá que rendir cuenta y explicar las razones por las cuales yo, Iván Simón Oves, como comisionado de Seguridad de Inteligencia, como policía, expreso político y venezolano, pienso que hacer cualquiera de estas cosas no sería más que hacerle la jugada al régimen una vez más. Última cosa, Iván, yo sé que tú tienes mucho contacto con compañeros en los cuerpos de seguridad civiles y militares en Venezuela, que son gente de bien, que son gente que a pesar de las condiciones tan adversas, la amenaza para ellos, para su familia, obviamente se oponen rotundamente al horror, a esta devastación moral. ¿Tú sientes que hay aún un núcleo institucional, ético y de fuerza en el seno de estas organizaciones en Venezuela? Mira, yo te voy a decir con toda la honestidad, y lo pongo de verdad como mi nombre, en Venezuela el porcentaje más alto, o sea, tenemos un alto porcentaje de individuos que tienen una genética democrática, que no están de ninguna forma de acuerdo con nada de lo que está sucediendo, que están padeciendo exactamente lo mismo que padecen el resto de los venezolanos, llámense militar, llámense policía. Ahora, lamentablemente, pues estas organizaciones son subordinadas y estructuradas de esa forma para que alguien dé una orden y otro debe cumplirla. Hay quienes obviamente sí se favorecen, hay quienes definitivamente sí están haciendo cosas ilegales y cometiendo atrocidades, pero el número, el porcentaje más alto de policías y de militares en Venezuela, créeme con toda honestidad, que no están de acuerdo, y si algo donde sean todos ellos, es un cambio. ¿Tú crees que estos crímenes abominables a militares venezolanos, ciudadanos militares, que han ocurrido en estos días, la masacre, la trampa, la emboscada de la victoria, y la vergonzosa, tú lo calificaste de traición del alto mando a estos jóvenes venezolanos, es un hito, puede ser un punto de inflexión en cuanto a la conciencia de los cuadros medios de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que estamos enfrentando y de lo que representa esta tiranía. A mí no me no cabe la menor duda que este golpe ha sacudido a la Fuerza Armada, este golpe sacudió muy fuerte a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no es que no supiese a quienes tienen de jefe, pero ya estamos hablando de la muerte de muchos compañeros de una manera atroz, injusta, fueron enviados a una emboscada suicida, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de apoyo, el apoyo mínimo que se requería, y eso lo saben ellos. Las consecuencias no te las podría garantizar, pero yo te aseguro que esto sacudió muy fuerte a la Fuerza Armada a lo interno. Iván, te agradezco enormemente estos minutos, sé que estabas muy ocupado, para nosotros es muy importante conocer tu posición precisa, inequívoca, clara, como ha sido siempre. Además, tú representas un referente, realmente un emblema del venezolano que es perseguido por sus ideas, pero que lejos de quebrarse se crece. Y el país necesita escuchar tu voz, y quiero que sepas que hay una profunda admiración hacia ti, hacia tu trabajo, y le hago llegar a ti, a toda tu familia, nuestro respeto y nuestro afecto. Cuídate mucho y espero que podamos vernos personalmente aquí, en una Venezuela liberada. También, trabajaré, seguiré trabajando en esto, y como lo prometí el día que recibí mi placa y mi pistola en la Policía Técnica Judicial, mi trabajo es defender las leyes, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Y en Venezuela habrá justicia, habrá justicia, y se salvará la verdad. La verdad siempre prevalece. La verdad siempre prevalece.